Más de 1.012 de base de cocaína fueron incautadas por las autoridades de policía en el municipio de Santa Rosa, Sur de Bolívar. Así lo dio a conocer el coronel Cubillos en las últimas horas. El municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en esa lucha frontal contra el tráfico de superfacientes, logramos la incautación de más de 9.000 dosis de estupefaciente base de cocaína. Esta incautación se llevó a cabo en dos momentos. El primer caso se trata de la captura de un sujeto conocido como Henry, a quien se le halló en su poder varias dosis del estupefaciente. En un primer caso, en el barrio Las Acacias, del municipio de Santa Rosa, logramos la captura de un actor criminal conocido como Henry, de 33 años, a quien se le incautan 5.000 dosis. Y en otros dos eventos de hallazgos por parte de nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal, logramos la incautación de 4.000 dosis. 9.000 dosis que sacamos del mercado, avaluados en aproximadamente 30 millones de pesos. El hoy capturado y el estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, aseguran las autoridades que continuarán en la ofensiva contra el delito en el Magdalena Medio.